Bueno, buenas tardes nuevamente. Cerrando con nuestra segunda jornada de Pintando Colombia que organizamos desde ACO Pinturas, tenemos como invitados a una iniciativa creada desde ACO Plásticos que es ACO REP, con la charla Responsabilidad Extendida del Productor, REP, Planes de Gestión de Residuos de Envases y Empaques en Colombia. Nuestro conferencista es Luis Fernando Botero, él es ingeniero ambiental y forestal con especialización en desarrollo rural y gerencia de proyectos, es líder ambiental en Ecopetrol, refinerías de Barranca Bermeja GRB y Cartagena GRC, asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la Estructuración y Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular ENEC, y cuenta con experiencia de más de 10 años dirigiendo planes de consumo en el mercado de la responsabilidad extendida del productor. Actualmente, Luis Fernando es el director del Plan de Gestión de Envases y Empaques de ACO Plásticos. Antes de darle paso a Luis Fernando, no olviden que las preguntas las pueden realizar a través del chat en la pestaña de preguntas que encuentran a la derecha de la pantalla, y al final las realizaremos a nuestro conferencista. Si llegase a quedar alguna pregunta sin resolver, estas se contestarán por correo electrónico. No olviden tampoco que en el menú a la izquierda de sus pantallas pueden acceder a la información de todos los conferencistas que han venido presentando una serie de charlas a lo largo de Pintando Colombia, y con ellos pueden agendar citas para conocer más de su portafol. Ahora sí, sin más preámbulo, adelante Luis Fernando con tu presentación. Gracias, Paola. Buenas tardes a todos. Pues para mí es un placer compartir esta tarde en este evento y contar un poco de los principios que han regido los temas de economía circular en el país, y el por qué la responsabilidad extendida del productor fue, digamos, la norma que se implementó desde hace muchos años en Colombia, sobre todo para algunas corrientes que hemos denominado corrientes post-consumos, y cómo termina esa experiencia de los post-consumos y de las corrientes anteriores en la resolución 1407 de 2018, que es la que denominamos la gestión de envases y empaques. La responsabilidad extendida del productor parte de una definición o un enfoque de política ambiental mediante el cual se le traslada la responsabilidad a lo largo del ciclo de vida de los productos y sus residuos a el productor o fabricante. Y en el último caso de la resolución 1407 que les menciono a los importadores o todo el que ponga en el mercado algún producto envasado o empacado. Entonces, esa responsabilidad ha tenido grandes discusiones a lo largo del tiempo, ha sido modificada en algunos países para generar lo que se denomina también responsabilidad extendida de todos, porque a lo largo de la cadena hemos encontrado distintos actores y todos los actores son igual de importantes, no solamente quien fabrica el producto y lo pone en el mercado. Hay una gran responsabilidad, por ejemplo, hay una gran responsabilidad, por ejemplo, de nosotros los ciudadanos como consumidores responsables. Si somos consumidores responsables, dejamos esa manera de consumir y desechar, implementamos estrategias circulares que el entorno está demandando, podemos llegar a apuntarle a un mejor esquema de economía circular. Porque si dejamos, como el título indica de responsabilidad extendida del productor, solo esa responsabilidad al productor va a ser muy difícil cumplir con algunos pasos de la cadena, como lo indica el gráfico inferior derecho, donde pues digamos si el productor hace unos esfuerzos grandes en ecodiseño, hace unos esfuerzos grandísimos en incorporar, por ejemplo, material reciclado en sus envases y sus empaques, hace una distribución eficiente, carbono neutral, pero llega al consumidor y el consumidor, nosotros en nuestros hogares, tenemos prácticas inadecuadas de la gestión de nuestros residuos, hasta ahí llega toda la iniciativa. Porque si en la caneca de la basura, literalmente echamos todo mezclado, no importa si es aprovechable, no aprovechable, contaminado, especial, peligroso, echamos todos los residuos de alimentos, lo orgánico, toda esa mezcla hace imposible que siga el proceso para apuntándole a la economía circular, va a ser muy difícil el tema de recogida, porque entonces ya los procesos de recogida o de recolección selectiva van a ser dificilísimos y pues lógicamente si no hay una recolección selectiva, pues va a ser mucho más difícil el tema del reciclaje propiamente dicho. Y pues si no hay el reciclaje, no vamos a tener, digamos, unos productos o unas materias primas provenientes del proceso de reciclaje o de aprovechamiento de estas materias primas que dieron una vuelta. Entonces, por eso digo que la responsabilidad extendida del productor, bueno, la normatividad obliga a que los productores financien, sobre todo, todas las estrategias de la gestión responsable e integral de los residuos y para el caso de la 1407, de los residuos de envases y empaques de los productos que pone en el mercado, pues diseña y participa en los planes colectivos, que ya les voy a explicar un poco de eso, diseña estrategias de sensibilización, de capacitación, de cultura ciudadana para hacer separación en la fuente, para poder entregar a los recuperadores que van a llevar a una disposición adecuada de aprovechamiento y transformación en reciclado, pues vamos a lograr, digamos, un primer paso. Pero si tenemos oídos sordos desde los consumidores y la ciudadanía, pues no vamos a poder darle este giro al tema y vamos a seguir con la economía lineal, consumiendo, desechando, desechando de cualquier manera, sin importarnos y así va a ser más complicado lograr los propósitos que pretenden las normas en cabeza de la responsabilidad extendida del productor. La siguiente. Como les decía, este tema no es nuevo, esto es un tema bastante, bastante antiguo, diríamos, porque las cadenas de postconsumo están reguladas hace bastante tiempo, tienen distintas corrientes y ahí pues están algunas de las corrientes, ahí faltan las más recientes que son todo lo que son los residuos eléctricos y electrónicos, que son RAES, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pero las primeras fueron las de envases de plaguicidas, que pues a través de la resolución 1675 del 2013 tuvo una modificación, pero ya llevaba 10 años en cumplimiento y reglamentación, esa es la más antigua y yo no me atrevería a decir la más exigente en este momento. ¿Y por qué la más exigente? Porque tiene varias particularidades. Envases de plaguicidad, lo llaman de plaguicidades domésticos, es el título, pero es envases, empaques y embalajes que contuvieron plaguicidas. Los plaguicidas normalmente están en el campo, o sea, están a lo largo y ancho de los cultivos, de los potreros, en todas las prácticas agropecuarias del país, o sea, que están en el campo. La norma, la 1675, exige y obliga a los fabricantes e importadores de productos para la protección de cultivos o plaguicidas a que recojan el 80% de los envases, empaques y embalajes que pusieron en el mercado el año inmediatamente anterior. Entonces, para comparar esa rigurosidad de la que les estoy hablando, si la comparamos con la 1407, que es la de envases y empaques, la más reciente, para este año la resolución obliga a una recuperación y aprovechamiento del 16%, mientras que esta de plaguicidas es 80% de los envases que se ponen en el mercado. Entonces, digamos, las diferencias son enormes. Hay otra corriente bastante importante, la de medicamentos vencidos, y cuando a veces yo hablo de la responsabilidad de nosotros como consumidores y volvernos consumidores responsables, hago una pregunta para todos es ¿qué hacemos con el jarabe para la tos de nuestros hijos cuando el hijo se alivia? ¿Qué hacemos con esa botellita y con el cuncho del jarabe? Algunos lo guardamos para la próxima tos, pero corremos el riesgo de que se venza. Pero la mayoría podemos disponerlo en la basura. Lo mismo sucede con las baterías, con las luminarias, con todos los elementos especiales, los residuos especiales y peligrosos que generamos en nuestros hogares. A veces también compramos algún plaguicida para uso doméstico o, por ejemplo, el uso doméstico puede ser el baigón para la cucaracha. Eso es un plaguicida de uso doméstico. A veces eso, cuando se acaba, a la caneca de la basura. Y creemos que nuestra responsabilidad terminó cuando lo deposité en la caneca de la basura. Y ya, de ahí para adelante, eso no es ni problema mío ni me interesa. Entonces, todas estas corrientes han sido creadas para que los productores de estos productos, de cada corriente, asuman esa responsabilidad económica, financiera, técnica, ambiental y social por esos productos que están poniendo en el mercado. Entonces, cada corriente tiene sus particularidades, sus programas post-consumo. Y hay un tema importante, es que a la luz de hacer estas corrientes residuos peligrosos o especiales, para la disposición final, después de hacer la recolección a lo largo y ancho del país, mediante estrategias como conocemos todos, los famosos contenedores de medicamentos que se llaman punto azul, en las farmacias o en algunos centros comerciales, donde más vemos estos contenedores especiales de recopila, pilas con el ambiente, lumina para luminarias. Vemos unos contenedores donde se disponen, sobre todo en grandes superficies, centros comerciales para que dispongamos. Pero a veces vemos que se vuelven un basurero más del centro comercial o de la gran superficie. Y eso es solo la primera parte de la responsabilidad extendida para estos productores, que es la recolección de unas metas determinadas. Pero la segunda parte es la disposición final adecuada de estas corrientes. Y en la disposición final, digamos, el transformador, aprovechador o gestor de estas corrientes debe tener licencias ambientales para cada una de las corrientes en específico. Entonces, por ejemplo, quien va a disponer o reciclar o aprovechar envases de plagnicidas que normalmente son polietilenos de alta densidad, algunos de polipropileno en el caso de los fertilizantes, deben tener una licencia ambiental. Y eso no se puede mezclar con lo que denominamos ordinarios o se denomina en los residuos ordinarios que no son de estas corrientes especiales. La siguiente. Entonces, después de todas esas experiencias, el ministerio en el 2018 lanzó esta resolución 1407 con unos ajustes y modificaciones mediante la resolución 1342 de 2020 para lo que hemos denominado envases y empaques. Si lo comparo con las corrientes que acabamos de ver, estos son los que denominamos envases y empaques de productos ordinarios. ¿Ordinarios por qué? Porque no necesitan un tratamiento ni especial ni una categoría de peligrosos ni licencias ambientales para disposición o aprovechamiento. Y entonces esta resolución 1407 lo que dice es que todos los productores o todos los importadores o, como se diría coloquialmente, toda persona natural o jurídica que en el territorio nacional ponga en el mercado cualquier producto envasado o empacado en papel, vidrio, metal, cartón o plástico es responsable de formular un plan de gestión ambiental de los residuos de esos envases en los que vendió su producto o puso en el mercado su producto. Entonces, digamos ahí, ese tema se vuelve bastante controversial por algunas razones. Pues, toda persona natural o jurídica quiere decir que está la señora que vende arepas en una esquina, las vende en papel o en una bolsa plástica y ahí tiene una responsabilidad en el plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. El principio de la norma era que cada productor se hiciera responsable por lo que pone en el mercado, pero dio una opción. De hacerlo mediante planes colectivos y los planes colectivos nacen a partir de las corrientes que vimos de residuos especiales y peligrosos porque es más fácil que se junten y hagan una sinergia importante y un aporte de recursos para tener mayor impacto en el cumplimiento de las normas de varios productores del mismo sector, del mismo gremio y pues hagan todas las actividades que deben cumplir a la luz de la norma, que no es sólo el plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques. ¿Por qué? Porque la norma dice, uno, para este año, por ejemplo, 2014, debe demostrar que recogió, recuperó el mínimo, el 16% de lo que puso en el mercado. Esa es la primera parte, la primera consideración. Pero debe demostrar que se transformó, o sea, que entró en un proceso de economía circular, o sea, que normalmente es fundamental el aprovechamiento básicamente con procesos de reciclaje, de reciclaje, en este caso, en este caso, metálico, mecánico. En el caso de acoplásticos, por ejemplo, pues nosotros tenemos nuestro plan colectivo, les expliqué por qué colectivo, en el cual tenemos al día de hoy 140 empresas representadas en el plan de gestión ambiental de residuos de envases y empaques de acoplásticos, que se llama ACORREP, para cumplir la primera consideración con estas metas de aprovechamiento y luego otros criterios que se definen en el multicriterio, que se llama la resolución 1407, la siguiente, por favor. Ese multicriterio, ahí están los diferentes. El primero es la meta de aprovechamiento de esos residuos de envases y empaques, que da un peso ponderado, un criterio de unos puntos, de 100 puntos. Hay otro tema que es la cobertura geográfica y es, según las categorías de los municipios, donde hace presencia el plan de gestión, le van asignando unos puntos. Entonces, hay unos puntos para los municipios categoría 1, las capitales principales, otros puntos para la categoría 2, otros para la 3 y, pues, deben sumar, deben sumar al menos, o sea, al menos 10 puntos y máximo da 30 puntos. Otro punto importante es que las inversiones que ese plan colectivo o esa asociación de productores para el cumplimiento de la norma hagan en el total de su estrategia, el mínimo, el 10%, debe estar destinado a investigación y desarrollo, o desarrollo experimental y más de, entonces, mínimo el 10% de la inversión total del plan debe estar destinado a eso. Y también, mínimo el 10% debe estar destinado a programas de sensibilización, cultura ciudadana y mecanismos de comunicación, mínimo el 10%, y eso va sumando puntos para que el plan sea considerado aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, debe sumar 110 puntos. Entonces, si vemos, y el plan solo hace la meta de aprovechamiento, va a tener 100 puntos y si no cumple con los otros tres criterios, no va a ser aprobado ese plan o ese informe de avance de la vigencia correspondiente. Entonces, ahí es muy importante diseñar un plan que cumpla con los cuatro criterios, con el multicriterio de la norma, pero que sean uno costo eficientes y otro que tengan gran impacto. Por eso, en el caso de nosotros, hemos hecho alianzas con otros planes colectivos, con otros gremios, con instituciones educativas, con instituciones del Estado, con gobernaciones, alcaldías, con todo el que quiera participar, sobre todo en los programas de sensibilización, cultura ciudadana y mecanismos de comunicación, que es donde empecé esta conversación con ustedes. Y es, si no sensibilizamos a nosotros los consumidores finales de la responsabilidad que tenemos de separar en la fuente, pues no vamos a lograr cumplir con las metas de aprovechamiento. Y si no invertimos también recursos en la investigación aplicada, en innovación, en ecodiseño y en eso, pues no vamos a lograr, digamos, hacer eficiente todo el proceso de la economía circular. Entonces, es importante que entendamos que somos jugadores bastante importantes de este proceso de economía circular y del cumplimiento de, pues, todos los posconsumo y de, sobre todo, de la 1407 de envases y empaques. Porque casi todos los productos que compramos en nuestra canasta básica familiar o compramos en nuestros hogares vienen envasados o empacados. Entonces, si no hacemos una correcta separación en la fuente de esos envases y empaques, pues van a terminar en los rellenos sanitarios. Van a seguir llenando la capacidad instalada de esos rellenos sanitarios que en la mayoría de los municipios del país está a punto de terminar la vida útil porque se están llenando y no estamos logrando hacer aprovechamiento de, aprovechamiento de, en este caso especial de nosotros, del plástico, que, pues, ha estado satanizado. Y realmente los mensajes que se lanzan en contra del plástico es por la incorrecta disposición del plástico. Entonces, el malo no es el plástico, sino el consumidor irresponsable que lo dispone de la incorrecta manera. Entonces, digamos que todo, todo hace parte de este mensaje y, pues, ese pilar de sensibilización, cultura ciudadana y mecanismos de comunicación es bastante importante para ayudar un poquito al tema de crear conciencia y cambiar un poquito el chip y la cultura. Y eso de cambiar cultura es bastante lento, bastante, bastante complicado porque, pues, ya estamos acostumbrados a que tenemos una sola caneca y ahí va todo lo que no nos sirve y lo que llega de los envases y los empaques que llegan a nuestro hogar. Pues todo va a esa misma caneca y digamos que me lavo las manos y eso ya no es responsabilidad mía porque al final hay una norma que dice que la responsabilidad extendida es del productor. O sea, el que fabricó eso es el que tiene que resolver el problema, no yo. Y nosotros somos los actores principales de esta cadena y hay otro factor bastante importante en esta cadena y son los recuperadores. ¿Por qué? Porque como me gusta mencionar, digamos, los residuos, estos residuos están ¿en dónde? Están en la calle, en la calle. Si el consumidor es responsable, si el consumidor se para en la fuente, pues el recuperador va a poder hacer rutas selectivas y va a poder hacer algo que conversaba ahora con un gran amigo en el almuerzo y es ¿cómo hago para bajar del camión de la basura todos los materiales aprovechables de vidrio, cartón, papel, metal y plástico? ¿Cómo hago para que no suban al camión? Pues entonces tengo que primero separar en la fuente, segundo, fortalecer esas rutas de recolección selectiva y fortalecer la labor tan grande que hacen los denominados recicladores de oficio, que yo los llamo recuperadores y esa cadena de fortalecimiento, de esa logística inversa de todos estos materiales para que logren llegar a un transformador que los convierte en materia prima para sus industrias, sus clientes y vamos a dar la vuelta y no vamos a tener la necesidad de generar más resinas para generar nuevo material. Entonces esto es, digamos, una contribución al planeta, pero que parte de pequeñas cosas desde nosotros en nuestros hogares. La siguiente porta. Bueno, les decía que el plan de gestión de residuos de envases y empaques, pues bueno, la norma nació en el 2018, empezó su aplicación en el 2021, empezó con una meta del 10%, cada año sube un 2%, para este 2024 son 16% que se debe recoger, que se debe recoger y aprovechar, no solo recoger, aprovechar. En las otras corrientes hay algunas corrientes que tienen que hacer una disposición final bastante complicada y a veces no hay la tecnología en este país, por ejemplo, para recuperar el mercurio de las luminarias, por ejemplo. Entonces hacen una separación de la parte metálica, de la parte vidrio de la luminaria y recuperan el mercurio y lo exportan para hacer un proceso de purificación y esas cosas. En este caso, pues el 16% de lo que debemos recoger de la línea base, que ya les voy a explicar en qué consiste la línea base o qué es eso de la línea base, ese 16% pues debe ser transformado, aprovechado, aprovechado. Entonces ahí no vale una de las disposiciones finales más comunes que existe en Colombia, que es el relleno sanitario o la celda de seguridad o la incineración. Eso no es ningún aprovechamiento de los materiales. Entonces, todo lo que va al relleno sanitario es material que estamos perdiendo. Por eso digo que, ¿cómo hacemos para sacar del relleno sanitario o del camión de la basura esos materiales que son aprovechables y que son, al final del camino, son dinero, son recursos que generan bastantes empleos, que generan bastante material circulante o recursos circulantes, porque todos sabemos que la labor del reciclador o del recuperador es ir a recoger materiales que puede ir a vender en una bodega, en una chatarrería que se denomina, o directamente a los transformadores. Prácticamente una clasificación es un oficio de hormiga complicado, es al aire libre, a las inclemencias del clima, a las inclemencias de nosotros, los mismos ciudadanos, que vemos al recuperador o reciclador de mala manera, que es un desechable, que es un no sé qué, que puede generar inseguridad, etcétera. Los tenemos satanizados también, pero hacen una labor bastante importante que es de recuperación para cumplir con el aprovechamiento. ¿Qué es este tema de la línea base? La línea base es ni más ni menos la cantidad en peso de envases y empaques de papel, vidrio, cartón, metal y plástico que se ponen en el mercado, en los productos que yo comercializo. Esa es la línea base. Entonces, pues, el ejercicio es si yo vendo mi material en un termo encogible y ese termo encogible va en una bolsa, en una bolsa plástica y esa bolsa plástica va en una caja de cartón y esas cajas de cartón pues van en un termo encogible más grande, en un pallet, etcétera. Todo ese material de empaque, de embalaje, se debe cuantificar la cantidad y calcular el peso de cada uno, pesar cada uno de esos materiales, la bolsa, el termo encogible, la caja de cartón y pues el peso, el peso de cada unidad por la cantidad de unidades que vendí, que puse en el mercado es mi línea base. Entonces, mi línea base sumada puede ser, digamos, puse 100 kilos en el mercado y la meta según la tablita que vemos ahí dice que para el 2024 es el 16%. Entonces, quiere decir que de esos 100 kilos que puse en el mercado, la meta mía es 16 kilos. Esos 16 kilos debo cumplirlos con el proceso de recolección y certificación de su aprovechamiento. Para certificar el aprovechamiento, pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, lo que verifica es la trazabilidad de esos materiales. Entonces, lo primero que verifica es, uno, que sea material de residuos de envases y empaques, que no sea postindustrial, que eso no sea un residuo de una planta en los recortes, etcétera, no, que sea envases y empaques que fueran al mercado y que mediante una logística inversa se recogieron, se recogieron allá en los consumidores responsables y se llevaron a una planta de transformación, que esa planta de transformación debe estar inscrita ante la Autoridad Ambiental Competente, que es la Corporación Autónoma, la Secretaría de Ambiente, la Dirección Ambiental en algunas ciudades. Entonces, la Autoridad Ambiental Competente acepta la inscripción del transformador previas a algunos requisitos y una vez un transformador está inscrito, puede emitir el certificado de aprovechamiento, pero además de emitir el certificado de aprovechamiento por una tonelada o por las que sean, en este caso, 16 kilos que observamos en el ejemplo, él emite ese certificado de aprovechamiento, pero tiene que adjuntar la factura con la que le compró a ese recuperador o a ese reciclador o a esa asociación de recicladores que a la luz de la norma se llama el gestor, que es el gestor que hace la logística inversa y vino y le vendió al transformador. Entonces, el transformador dice, yo transformé a 16 kilos que le compré al gestor X mediante esta factura y hay que adjuntar la información del gestor X con su dirección, su correo electrónico, su número de teléfono y fotografías de la bodega donde hace la gestión de la bodega. Esa es la trazabilidad para que ANLA valide esos 16 kilos que yo estoy cumpliendo. Eso sí, eso lo va a ser valida mediante una acción que hace el plan colectivo que es el informe de avance. En el informe de avance pues nosotros adjuntamos todos los certificados de aprovechamiento, todas las facturas de compra de los transformadores, toda la información de los gestores para el cumplimiento de esas metas que ha determinado la que ha determinado la la línea base de cada uno. Es importante anotar ahí están en un cuadrito de 2021, 2022, 23 y 24. La línea base que se toma como referencia para esas vigencias para el 2021 fue lo que se puso en el mercado en el 2018, para el 2022 lo que se puso en el mercado en el 2019, para el 2024 estamos acabamos de cerrar nuestra línea base con lo que se puso en el mercado el peso de envases y empaques que se puso en el mercado por parte de las 140 empresas que están afiliadas a correr en el 2021. Esa línea base del 2021 le calculamos el 16% y es la meta que debemos completar para esta vigencia. La siguiente por favor. Un punto importantísimo que es la pregunta de todos los días es ¿qué es lo que es mi responsabilidad como productor en la línea base? Aquí tengo unos pequeños ejemplos como para aclarar por qué. Especialmente en nuestro plan colectivo que es el de acoplásticos donde la mayor parte de nuestras empresas producen empaques y envases para que otro cliente que lo denominaremos dueño de marca que el dueño de marca X empaque y envase su producto y lo ponga en el mercado. Entonces la responsabilidad de estas empresas que están aquí afiliadas de acoplásticos que fabrican envase y empaque pues el producto que están poniendo en el mercado es todos los envases y empaques pero no es responsabilidad de su línea base. Entonces me explico la empresa A produce bolsas bolsas plásticas pero para que la empresa B empaque su producto y lo ponga en el mercado. Entonces la empresa A es responsable que le vende las bolsitas se las entrega en unas pacas de un millar el millar de bolsas esa paca del millar de bolsas va en un en una vamos a para hacer claro el ejemplo en una bolsa de papel y esa bolsa de papel está en una caja de cartón la responsabilidad o sea el producto de este señor es ese millar de bolsas es el producto que lo está poniendo en el mercado y está envasado y empacado en la bolsa de papel y la cajita de cartón a esas son las que le tiene que calcular cuántas bolsas de papel y cuántas cajas de cartón puso en el mercado y cuánto pesa esa bolsa de papel y esa caja de cartón para determinar la línea más ahora el millar de las bolsas se las entregó a la empresa B que la llena o cualquier producto cualquier producto va y ya lo pone en el mercado es responsabilidad de esta empresa que está poniendo ese producto empacado o envasado en ese millar de bolsas entonces vendió el millar de bolsas por el peso de ese millar de bolsas es la línea base de él y es responsabilidad de él porque el que puso en el mercado ese envase y a ese empaque fue él con su producto la empresa A simplemente puso en el mercado para la empresa la empresa B puso el millar de bolsas y su responsabilidad es la caja de cartón y la bolsa de papel para el caso de este ejemplo entonces aquí por ejemplo hay un ejemplo de la empresa avícola que su producto es el huevo cierto y ese empaque pues tenemos empresas del colectivo y afiliados a coplástico que hacen las cubetas o las bandejas para los huevos en material plástico 100% reciclado por ejemplo de PET entonces la empresa que hace esa cubeta pues despacha el millar de cubetas en una caja de cartón pues la responsabilidad de esta empresa es ese millar o es la caja de cartón donde va ese millar de cubetas no es las cubetas la empresa avícola es la responsable de ese millar de cubetas que puso en el mercado con los huevos entonces creo que quede claro hay residuos peligrosos el residuo peligroso como dijimos al principio tienen unas corrientes unas corrientes de posconsumo especial pero pero ese residuo peligroso también va en cajas digamos en un embalaje o en unas cajas para llevar por docena por 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 media docena los envases donde va esa media docena de los galones de ese residuo peligroso puede ser un agroquímico puede ser un aceite puede ser cualquier otro producto categoría peligroso o o especial pues digamos que ese envase y ese empaque pues lo seguimos denominando ordinario porque no está en contacto con ese producto o con ese peligro con ese material peligroso ni especial entonces sigue siendo un empaque y un envase ordinario y es responsabilidad de quien pone ese producto en el mercado esa caja no el fabricante de la caja entonces así así digamos que quedan claridades y esas confusiones se han presentado sobre todo en nuestro gremio que muchas de nuestras empresas son fabricantes de envases y empaques pero ellos no son los que ponen el envase y el empaque en el mercado con llenos digamos con productos la siguiente por favor entonces la información general de acorre tenemos un expediente nos quedan 10 minutos de presentación vale si no ya en 5 te voy a terminar gracias el expediente ante la agencia la autoridad nacional de licencia ambiental es el pg 007 del 2020 la siguiente porfa y ante 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 anla pues existe acorrer y aquí pues vemos la cobertura geográfica las toneladas acumuladas que hemos gestionado desde el 2020 estamos llegando a las 12 mil toneladas tenemos ahí vemos la cantidad de productores de transformadores y de gestores entonces la diferencia es productor es todo aquel que pone en el mercado cualquier producto envasado o empacado entonces tenemos 140 productores los transformadores son los que recuperan y aprovechan el material que recogen los gestores entonces tenemos presencia en 11 departamentos 37 ciudades ahí está pues para información cuánto se recupera en cada uno de las ciudades donde están los transformadores la siguiente y aquí como hemos crecido tanto en línea como en meta de aprovechamiento lo que les explicaba ahora en el 2021 la meta era el 10% de 20 mil toneladas pues fueron 2 mil 62 toneladas 2 mil 22 3 mil 366 2 mil 23 4 mil un poquito más de 4 mil toneladas y eso es lo que vamos a entregar en el informe de avance de la gestión de todo el año pasado a nosotros nos corresponde entregar ese informe de avance en el transcurso de este mes de abril antes de finalizar abril tenemos que presentarle al anla todo lo que corresponde a las cuatro categorías de multicriterio y en las metas de aprovechamiento todo lo que les conté los certificados las facturas la trazabilidad etcétera de las metas de aprovechamiento y en el para el 2024 pues la la gestión de este año debe ser demostrar un aprovechamiento de 4 mil 169 toneladas la siguiente por favor y pues aquí está como hemos cumplido todos los años estamos por encima del 160% de cumplimiento en la meta cada año como hemos crecido en productores desde 95 en el 2021 ahora 140 como hemos crecido en aprovechamiento desde 3.300 en el 2021 ahora este 2024 ya tenemos comprometido el aprovechamiento de 6.681 toneladas es un incremento importante esto para decirles que el plan es un plan serio que cumple que respeta la norma y que vamos más allá de la norma porque el interés como como gremio es ir más allá de la norma apuntarle a la sostenibilidad y a las estrategias de economía circular la siguiente y aquí algo de las actividades de acorre en los temas que les comentaba del multicriterio aquí están las campañas de limpieza de playas de jornadas de recolección de sensibilización y comunicación entonces ahí ahí pueden ver que participamos a lo largo y ancho del país hay unos municipios que son considerados obligatorios por la norma que son Cúcuta y San Andrés para este año pasto ya tenemos las alianzas para hacerlo con algunos gestores etcétera la siguiente aquí 10 departamentos que trabajamos por ejemplo con Interaseo y sus marcas haciendo gestores haciendo gestoría y recuperación limpieza de playas y mucha sensibilización y capacitación desde colegios grupos ecológicos autoridades la siguiente estas son las campañas para que tenemos planeadas para este año y algunas que todavía no tienen fecha como el Medellín Bogotá Leticia Barranquilla y Cartagena no tienen fechas pero ya la idea es hacer entre una y dos campañas cada mes hay falta por ejemplo para mayo para junio vamos a estar en pasto pero también vamos a estar en una reciclatón en San Andrés que estamos terminando de programar con algunos aliados todo el que quiera participar es bienvenido puede participar como voluntario o como patrocinador de la forma que quieran la siguiente esto es la reciclatón de San Andrés que les digo que vamos a tener ahorita en junio esa reciclatón consiste simplemente en recoger aprovechables unos materiales para que se depositen material aprovechable damos un tiempo prudencial y luego hacemos las rutas de recolección selectiva en la isla para recoger ese material clasificarlo y traerlo al interior ese se viene en avión con unos convenios que tenemos con un aerolíneo la siguiente en capacitación aquí están todas las capacitaciones y la que se ve del 2024 tenemos en este momento la siguiente y en investigación y desarrollo pues tenemos unos grandes aliados como son la Universidad de la Salle con otro colectivo y pues con el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho que es de una iniciativa también de Acoplásticos como fundador y como sponsor y con ello estamos haciendo muchos trabajos al interior de las empresas mejorando procesos productivos mejorando ecodiseño con los sellos loop y con algunas iniciativas estamos buscando autodiagnósticos de sostenibilidad para encontrar brechas y líneas de acción para investigación aplicada y mejorar en torno a la sostenibilidad la economía circular y cómo mejoramos los procesos de recolección y de aprovechamiento la siguiente que es la última entonces eso era lo que tenía para compartirles en torno al mundo de la responsabilidad extendida del productor y cómo eso se vuelve o sea cómo lo convertimos a la práctica a través de las resoluciones que expide el Ministerio de Ambiente y a través de Acorrep que es como dijo Paola una iniciativa de acoplásticos transversal a todas las direcciones del gremio y al que le apuntamos para llegar a ser más sostenibles y como hemos denominado nosotros que tener envases sostenibles para consumidores sostenibles y consumidores responsables muchas gracias y si hay preguntas dudas aclaraciones gracias Luis Fernando no tenemos aún preguntas en el chat los invitamos a que si tienen alguna la dejen planteada sin embargo aquí me gustaría hacerte una pregunta las empresas puntualmente de pinturas que son las que nos están acompañando en esta charla tienen en su mayoría pues usan por supuesto envases y empaques de cualquier tipo ¿no? sí tiene una gran cantidad de envases plásticos algunos de ellos podrían llegar a considerarse respel por el tipo de producto que se empaca sin embargo con esas tendencias de sostenibilidad son residuos llamémoslo así comunes porque no tendrían que tener algún producto peligroso entonces ¿cómo crees que las empresas se deben involucrar en este tipo de planes de gestión si de pronto aún no están involucradas entendiendo que esto viene aplicando desde hace rato pero de qué manera se están viendo involucradas y me gustaría también que tocaras algún tema de ecodiseño que lo mencionaste porque sé que en el sector también se puede llegar a trabajar en torno a esto bueno desde distintos puntos se puede se puede participar de acorred en el caso específico de las empresas afiliadas a copinturas uno es lo que acabo de decir envases sostenibles en el proyecto envases sostenibles que es lo que quiere uno que una empresa que produce pinturas las venda envasadas y empacadas en un envase de plástico que sea con material reciclado que haya incorporado PCR en algunos porcentajes desde el 50 y puede ser hasta el 100 por el tipo de producto puede llegar a ser hasta el 100 con ecodiseño además bajando las cantidades de plástico necesario en el envase entonces hemos tenido experiencias de envases donde bajamos de 125 gramos a 75 gramos de contenido de plástico o sea el peso de plástico y si es con material reciclado pues es más más importante y ahí nos apoya mucho el instituto con los sellos club donde certifican el contenido de material reciclado de ese envase eso y que el material y que el material de ese envase sea reciclable nuevamente entonces ahí cerramos el círculo o sea además además de utilizar material reciclado con ecodiseño cambiando digamos algunas formas y aligerando el peso también que el material sea recuperable aprovechable para convertirse nuevamente en envases y ahí vamos al tema de realmente de economía circular excelente Luis Fernando muchísimas gracias por la presentación y a correr por la información que nos comparte recordemos que el sector de pinturas también debe cumplir con este tipo de regulación entonces estamos abiertos a resolver cualquier tipo de inquietud que tengan desde el equipo de Acorrep y del equipo de Acoplásticos entonces a todos nuestros asistentes del día de hoy en Pintando Colombia les agradecemos mucho por su participación y los invitamos a conectarse mañana nuevamente a las 8 de la mañana que empezamos con nuestra tercera jornada que tengan una feliz tarde y nuevamente mil gracias Luis Fernando a ustedes muchas gracias por la atención